Como cada año sucede en Sonora, del 1 al 15 de febrero se llevará a cabo el proceso de inscripción anticipadas para el nivel básico de educación. De acuerdo a la información de Ernesto de Lucas Hopkins, titular de la Secretaría de Educación y Cultura, este proceso, que contempla recibir a más de 159 mil infantes, es trascendental ya que permitirá al gobierno del estado planificar un regreso a clases ordenado, tal y como se tuvo en agosto del 2016. En la información se da a conocer que la meta para el siglo 2017-2018 es que cada estudiante cuente con un mesabanco, kit de uniforme escolar, maestro en el aula e infraestructura educativa dentro de los parámetros de escuela digna, con cerco perimetral, baños, bebederos, energía eléctrica y aires acondicionados funcionales. Agregó que las instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano son conocer la cobertura de seguridad social y de salud con la que cuentan los estudiantes. El proceso de inscripción es totalmente gratuito y los niños, niñas y jóvenes registrados en Sonora no presentarán el acta de nacimiento durante el proceso, solo aquellos que provienen de otra entidad o bien del extranjero. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.